¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now Look at me now ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now Look at me now Oh ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now Look at me now Oh ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now Look at me now Oh ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene ¿Cómo hacer pa' no quererte? 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 Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now, look at me now, oh ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo que a mí ya no tiene Look at me now, look at me now, oh